Muy buenos días, estimados maestrantes de la maestría de Derecho Procesal Penal. Reciban un cordial saludo de la directiva del Instituto de Estudios Superiores de Investigación Impogrado, de parte del doctor Javier Méndez, la doctora Soledad Méndez y el doctor Oscar Cárdenas como directivo de esta prestigiosa institución. El éxito o prestigio de una institución, entre una de sus vías tenemos, es la selección de los estudiantes. Por eso ustedes fueron seleccionados como estudiantes de esta prestigiosa institución por su currículo y por su espíritu de superación como tal. La geopolítica no es más nada que una ciencia que se encarga del éxito de los países a través de ella. La geopolítica la podemos observar que tiene su rango constitucional, por lo menos la constitución de nuestro país, Venezuela, la tenemos inmersa en los artículos 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Hasta el día 16 pudiésemos hablar, pero la base fundamental de la geopolítica la tenemos en los tratados internacionales. Los tratados internacionales en la constitución también los encontramos en el artículo 23 de la Carta Magna, en el artículo 152, 53, 54 y 55. Sin embargo, sería interesante que ustedes fuesen preparando y viendo algo que pareciera que está fuera de la geopolítica, que serían las características del negociador venezolano. Para poder entender qué ha pasado con estos tratados internacionales donde generalmente Venezuela pareciera que ha sido perdedora en estos tipos de tratados. Si entendemos las características del negociador venezolano, vamos a comprender muchas cosas de aquí en adelante con respecto a la geopolítica. La geopolítica pues es la base de desarrollo de los países, por eso vemos y tenemos, podemos poner algunos ejemplos de las grandes civilizaciones como la griega, la fenicia, la romana, entre otras que han venido surgiendo a través justamente de la geopolítica. Y él es la fuente fundamental del Estado en cuanto a la organización interna geográfica del país como tal. En esta geopolítica pues iremos a tratar las partes, las tres áreas fundamentales, la marítima, la aérea y la terrestre, y también la de aguas dulces, la acústica, acuática. Entonces sería fundamental y es necesario que un abogado o una persona que esté en el mundo internacional conozca a la perfección la parte geopolítica de su país.